... Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van restos de contrabando Y donde más no cae un alma Y se mete a darse caña Poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno De las doce para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y dice Deje, ja, deje Deje, ve tú, deje, me desee Viruloma Más había que rugir Y me voy dirigir A hacer deje, ja, deje Deje, ve tú, deje, me desee Y uno uva Más había que rugir Y me voy dirigir A hacer deje, ja, deje Deje, ve tú, deje, me desee Y uno uva Más había que rugir Y me voy dirigir No hay cosa de brujería Que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería Diego tiene chulería Y ese punto de alegría Raca, faria, pro, gitano Y donde más noca Un alma y se ve Y a danse caña Poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce Toca el himno De las doce para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y dice Deje, ja, deje Deje, ve tú, deje, me desee Viruloma Más había que rugir Deje, ve tú, deje, me desee Y deje, ve tú, deje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!